Música Policía tras la pista de hombre que intentó raptar una niña en el Barrio Playas. Capturan presuntos ladrones de motocicletas en Tuluá. Se reducen casos de homicidios en el Valle del Cauca. Empresarios podrán participar en rueda de negocios en el Batallón Palacé de Buga en septiembre. En deportes, cor Tuluá femenino y el baluarte de sus jugadoras de cara a la liga. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues el comandante del segundo distrito de policía de Tuluá, coronel Guillermo Carreño, confirmó el intento de rapto de una niña en el Barrio Playas. Las autoridades buscan al hombre que se la llevó e intentó abusar de ella sexualmente. Sí es un caso muy importante de una reacción policial de las unidades de la estación de Tuluá. Es una información que llega por parte del 123 a la central de radio, donde informan que al parecer una niña se desaparece. La información preliminar que teníamos es que la madre estaba cuidando unos vehículos a las afueras de un centro funerario. Ella se da cuenta que la niña no está, pues hace la bulla, hace la exclamación a la gente, inmediatamente llaman a las unidades de policía, inmediatamente tenemos conocimiento. Se ordena el plan candado, el plan candado acá en el municipio donde las unidades bloquean toda la entrada y salida del municipio, donde empezamos a parar motocicletas, vehículos, para generar un control importante. De acuerdo a esto, las unidades que se encontraban por la vía Río Frío, avizoran a un señor con una niña, lo ven en actitud sospechosa, la patrulla sale a ese sitio, llega y esa persona emprende la huida hacia un cañabuzal por el sector hacia la vía de Río Frío. Inmediatamente la patrulla coge la niña, inmediatamente llama, lo primero era la seguridad de la niña, llama el apoyo, pide el apoyo, llega a las unidades de infancia y adolescencia a la cual se les entrega a la niña y las otras unidades, otro componente importante, empezamos a hacer el rastreo de esta persona. Determinar que ya con las cámaras de varios trayectos de esa ruta ya tenemos identificada la fisionomía del señor, el aspecto y ya estamos con las unidades de policía judicial e inteligencia lograr la ubicación de este señor para ser capturado. Este es el primer caso que se presenta este año, es un caso que estamos evaluando, ya ella se le entregó a Bienestar Familiar con la madre, que se le entrega por ahí por las redes sociales está rodando un video sobre la entrega cuando se le entregan a la madre, pero es una actividad muy importante en redacción de la Policía Nacional y agradecer a la comunidad la cual nos brindó también el apoyo, los taxistas y la comunidad las cuales nos estuvieron ayudando a buscar, también tuvimos otras medidas pero pronto haremos con la captura de este señor. Fue un momento muy rápido, afortunadamente fue una redacción de 25 minutos donde la pudimos ubicar y eso fue una redacción por parte de la Policía Nacional y de la comunidad de la cual nos apoyó. Por eso quiero a la comunidad que me ve, que estén muy pendientes, hay unas líneas telefónicas en unos tres, cualquier situación que vean, lo importante es la reacción para que la policía tenga conocimiento y atacar estos fenómenos que se presentan. La policía del segundo distrito con sede en Tuluá dio un contundente golpe contra el hurto de motocicletas en el municipio. Un caso muy importante donde se capturan tres personas, desarticulamos una estructura la cual estaba hurtándose motocicletas de la clase Bigwis, de acuerdo a esto una información importante por parte del modelo se reaccionó y estas tres personas se capturaron las cuales de acuerdo a la información que tenía venían constantemente generando este hurto de motocicletas, no solo acá en el municipio de Tuluá sino en diferentes municipios. Entonces es una operación muy importante donde se capturan estas tres personas, una persona tenía 28 años, otra 24 años y otra 25 años. Estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Tuluá con control y les dieron medida de aseguramiento en cárcel. Bueno, coronel, usted nos dice que hacían tránsito por varios municipios, pero eran residentes en Tuluá. Sí, vivían aquí en Tuluá. Es una operación que nosotros veníamos siguiendo para minimizar estos ataques y generar estos hurtos que se presentan a la ciudadanía. ¿Tenían algún sitio, centro de acopio, algún sitio donde guardaban motocicletas? Sí, eso está en investigación. La motocicleta se recuperó. También se citó a la dueña en propietar de esa motocicleta para el día de hoy hacerle la entrega. Frente a las quejas de varias madres de niños con enfermedades huérfanas que protestaron en la gobernación del Valle, la mantataria de los Vallecaucanos se pronunció frente al tema. De verdad, muy doloroso ver a todas estas mamás con esos niños enfermos y que no los atiende la EPS porque tiene problemas por embargos y la gente no tiene la culpa. Entonces, de verdad que uno como mamá se siente triste y adolorido por eso. Entonces, ahorita por lo menos se le solucionó el problema del transporte y algunas citas médicas que necesitaban. Pero realmente lo que ellas necesitan es atención integral para sus niños. La gerente de Comeba dice que apenas salga de estos problemas va a atenderlos y yo pienso que va a ser así. Así que pues vamos a darle unas medidas transitorias mientras que se soluciona el problema de Comeba. En desarrollo de la cruzada por la convivencia que intensificó el trabajo articulado de las distintas especialidades y grupos de Policía Nacional, se incluyó una fuerte ofensiva contra el hurto y homicidios, el microtráfico, la extorsión y el desplazamiento forzado. Producto de 46 diligencias de registro de allanamiento fue posible la desarticulación de estructuras criminales como los KR, los Chinga, los de la 21, los Junior y los Espartanos, dedicados a distintos delitos. En total fueron capturadas 51 personas, acción que permite devolverle la tranquilidad a los habitantes de Cali y de varios municipios del Valle del Cauca. Una organización conocida como los Espartanos, que se dedicaba al tráfico y ofrecimiento de estupefacientes en los barrios, en los conjuntos cerrados y alrededor de los colegios, fue desmantelada últimamente en el municipio de Águila, en el Valle del Cauca. Ellos utilizaban una modalidad de outsourcing, estaban dedicados a delinquir, pero no para su propia organización, sino bajo el auspicio de una organización conocida como los Flacos, afectando el norte del Valle y parte del Risaralda. Promociones en Clínica OrtoAdvance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. El Ejército Nacional ha articulado con las instituciones del Estado, el apoyo de la empresa privada y la cooperación internacional, un trabajo para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable del centro del Valle del Cauca, dentro del marco de la seguridad integral. El próximo 27 de septiembre se realizará la primera rueda empresarial de emprendedores comunitarios en instalaciones del Batallón Palacé, donde participarán 16 municipios, Río Frío, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Yotoco, Viges, Ginebra, Guacarí, Cerrito, San Pedro, Puga, escenario este que permitirá crear un tejido empresarial en torno a las asociaciones de base y pequeñas cooperativas de productores, entre otros. En este encuentro comercial y de servicio, los participantes podrán mostrar en sus stands la diversidad de los productos y así podrán establecer relaciones comerciales a corto y mediano plazo con grandes empresas que se han unido a este evento para contribuir a la labor de estos pequeños empresarios a través de negociaciones justas de sus productos. Bueno, la rueda de negocios eso hace parte del programa de FE en Colombia, el programa FE en Colombia es un programa de articulación institucional en el que se busca articular el sector público, privado y la cooperación internacional y con esto se busca ayudar, contribuir a las poblaciones más vulnerables. La rueda de negocios es un espacio que se brinda a todos esos pequeños comerciantes, productores, artesanos, a todas esas poblaciones como los afro-colombianos, como las poblaciones indígenas, desmovilizados, desplazados, víctimas del conflicto, que de una u otra manera construyen el país a través de todo lo que fabrican, de todo lo que producen. ¿Cuánto se va a realizar? La rueda de negocios en el Batallón Palacé se va a realizar el día 27 de septiembre. Esto es una iniciativa que nace a partir de dos unidades militares, como lo es el Batallón Palacé y el Batallón de Alta Montaña número 10, que está ubicado en la ciudad de Tuluá. Por eso quiero decirles a todos, a todos los habitantes de los municipios de Tuluá, de Río Frío, de Trujillo, de Andalucía, de Bugalagrande, de Caicedonia, Sevilla, de Buga, de Yotoco, de Viges, de San Pedro, de Huacarí, de Ginebra, del Cerrito, que todos estos municipios del centro del valle están invitados a que se reúnan aquí el día 27 de septiembre en las instalaciones del Batallón Palacé, donde en los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde vamos a adelantar nuestra primera rueda de negocios aquí en las instalaciones del Batallón y en la que esperamos que se unan muchos productores, pequeños productores, para que aprovechen a los comerciantes que vamos a traer ese día acá, para que puedan estrechar esos lazos y evitar los intermediarios que al final de cuentas son los que les restan ese valor agregado a los productos de los pequeños comerciantes. ¿Perdone, quiénes se van a tener en cuenta en ese ejercicio? ¿Qué clase de productores de comunidades? Bueno, en esto lo que estamos convocando son pequeños productores y pequeños comerciantes o artesanos. Es importante aclarar que esta iniciativa va dirigida especialmente a población vulnerable, es decir, vamos dirigidos a comunidades como los afrocolombianos, vamos dirigidos a poblaciones desmovilizadas, víctimas del conflicto, todo este tipo de comunidades que de una u otra manera han sido víctimas del conflicto armado, han sufrido los flagelos del conflicto armado que lleguen acá a su rueda de negocios que está dada para que ellos puedan mostrar todo eso que hacen y con lo cual construyen cada día para eso. Los microempresarios, comerciantes o productores que deseen participar deberán acercarse a la humata de su municipio en las alcaldías a partir del 15 de julio y diligenciar el formato de inscripción, el cual es totalmente gratis. El plazo máximo para hacer la inscripción es hasta el 15 de agosto. Se redujo la tasa de homicidios en el Valle del Cauca, así lo dio a conocer en las últimas horas la mandataria departamental tras conocer las cifras oficiales entregadas por las autoridades. En el Valle del Cauca iniciamos con un muy alto aumento de homicidios, hoy vamos en un descenso muy importante y eso es fundamental para poder decirles que nosotros estamos haciendo mucho y que articuladamente hemos logrado reducir sensiblemente la tasa de homicidios. Podemos decirles que en Palmira encontramos con 66 homicidios por 100 mil habitantes, hoy estamos en 48, eso es algo muy importante y se le debe a las fuerzas, por supuesto a la policía articulada con el ejército, con la fiscalía que es fundamental y con los organismos de inteligencia que son también de todas las fuerzas. Así que pues ese era como el informe que quería darle el señor... La Policía Nacional en coordinación con el ejército incautó una tonelada de marihuana tipo Cripi en una camioneta que había sido abandonada en el corregimiento del Lobo Guerrero. En Lobo Guerrero del municipio de Agua también fue encontrada una buena cantidad de marihuana. Una tonelada fue incautada en un vehículo, en un camión, de acuerdo a las informaciones recibidas en un trabajo mancomunado con nuestro ejército nacional, se logró establecer unas barricadas y unos controles para verificar qué alijos y qué mercancías se llevaban en los vehículos, siendo abandonada por el delincuente que pretendía llevarlo también hacia Buenaventura. Esta es una modalidad distinta porque no la llevaban oculta, especialmente en elementos de tanta contundencia, pero sí en electrodomésticos tratando de pasar como mercancía para la negociación en este sector del país. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso esperen más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá. Por una región, en una sola dirección. ¡Se mata el marco, gol! ¡Fondo gol! ¡Gol! ¡De mi equipo del corazón del Valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira, un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Te esperamos! Gracias por seguir con nosotros. Con el sello del expresidente Pastrana y el senador Samit Merek, conservadores hicieron entrega de avales en el departamento del Quindío. Información de nuestros compañeros de CNS Noticias, Quindío. Dos tareas le pusieron los jefes del Partido Conservador colombiano a los compartidarios del Quindío. La primera es seguir trabajando para recuperar la credibilidad y los principios de la colectividad en esta región del país, así como modernizar la tarea conservadora en busca de nuevos seguidores. El senador Samit Merek Marún y el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, así como el presidente del directorio nacional, Omar Yepes Alzate, estuvieron en Armenia entregando avales a precandidatos a alcaldías, asambleas y consejos municipales. Pastrana Arango es presidente de Colombia. Según los dirigentes conservadores, el propósito en las regiones es que el conservatismo tenga un papel protagónico en la lucha del poder político y cuenten con candidatos propios, con mil miras a las elecciones del mes de octubre. Tener la posibilidad de ganarnos, presidente Pastrana, cinco alcaldías del departamento del Quindío a nombre del Partido Conservador. Asimismo, buscan seguir siendo actores principales en la política colombiana. Alex Morales, CNS Noticias. El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá se reunió en Bucala Grande con algunos líderes de ese municipio con el fin de analizar las situaciones que los puedan colocar en riesgo. Si la Policía Nacional en el marco de la seguridad institucional estamos organizando unas reuniones con todos los líderes sindicales y líderes de la comunidad, como los líderes de la comunidad LGTBI, líderes periodistas, tenemos líderes periodistas en todos los sectores tenemos líderes. El día ayer realizamos una reunión muy interesante, importante, con presencia de la Secretaría de Gobierno en el municipio de Bucala Grande, donde se trataban esos aspectos importantes sobre la seguridad y la ruta de atención a líderes o personas afectadas. Ahí estuvimos con la presencia de la personería municipal de la Secretaría de Gobierno, del Ejército, donde escuchamos cada una de las sugerencias e inquietudes por parte de la ciudadanía y de los líderes y dimos respuesta a esas inquietudes que ellos tenían. Bueno, coronel, ¿en ese municipio se ha recepcionado algún tipo de amenaza contra algún líder social? Tenemos unos líderes que ya tenemos con UNP una articulación de las revistas que tenemos que pasar y el mismo modelo de vigilancia también tenemos unos controles estipulados para este importante control. Por eso la Policía Nacional tiene unas unidades especializadas de derechos humanos, las cuales se encargan de hacer seguimiento y hacerle control a esas personas, las cuales nosotros como Policía Nacional ofrecemos toda la oferta institucional para ese control. Se prepara Toro Valle para el Carnaval de la Alegría, la cual este año tiene novedades para la niñez. Sí, por la invitación del doctor Julián Beoya, nuevamente los hermanos Rubano estamos para hacer un proyecto para este Carnaval y la Alcaldía de Toro le ha apostado a que este Carnaval sea más amplio, que se unan algunas empresas y municipios del norte del Valle. Bueno, este año, ¿cuál va a ser el motivo? Sí, hay varias temáticas que se escogió, por ejemplo, la Alcaldía escogió una temática de Disney, tratando de para la niñez, tal vez algo nuevo, algo novedoso de otros países. También tenemos, por la Alcaldía, pues algo que va hacia la ecología, un llamado hacia la gente por la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Municipios, van a vincularse en los municipios de Año a la Toro? Sí, tenemos Zarzal, Viges, tenemos una empresa Colomix, tenemos Aguardiente, El Valle y estamos en conversaciones con otros municipios para tratar de vincular nuevamente siquiera unos 10 o 12 municipios más. Vamos ahora con la sección institucional de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas, esta feria número 64 de Tuluá, tiene un stand cuya intención es impartir información educativa hacia la comunidad tulueña, básicamente enfocada al uso eficiente de ahorro de agua. Queremos hacer ese llamado a la comunidad para que reconozca que el agua es un recurso vital, es un recurso finito y que depende de nosotros como usuarios hacer un uso racional, que con pequeñas acciones desde nuestro hogar, desde nuestro sitio de trabajo, podemos contribuir a que el recurso se utilice de manera eficiente y racional. De manera adicional, aprovechamos este espacio para dar información a la comunidad acerca de los sumideros o las rejillas que encontramos en las vías, con la finalidad de que reconozcan qué es un sumidero, la importancia de que no depositemos allí residuos sólidos, líquidos para evitar que se obstruyan y para que en época invernal puedan cumplir su función de captar únicamente aguas lluvias. Adicionalmente, aprovechamos este espacio para seguir dando a conocer el AgroCentro Aguas, que es un acondicionador orgánico para suelos, que surge después del tratamiento de las aguas residuales del municipio de Tuluá. Ese lodo que queda de ese tratamiento es un lodo rico en nutrientes, en materia orgánica, que por supuesto está estabilizado y que ha sido registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario como un acondicionador orgánico para suelos. Entonces, en esta oportunidad estamos dando muestra gratuita del producto para que la gente lo conozca, lo utilice y pueda ser testigo de las propiedades y beneficios que tiene el producto para diferentes plantas ornamentales, forestales y demás. Entonces, con este tipo de actividades, Centro Aguas se une a la Feria Número 64 de Tuluá, siempre comprometidos con el cuidado del medio ambiente, con el compromiso social, impartiendo información educativa hacia la comunidad. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de agua. Es momento de ir con los indicadores económicos en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766, 320-688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Llegar o salir del corazón del Valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Gracias por seguir con nosotros. El precandidato a la Alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, hizo referencia al complicado tema del sistema de salud en Colombia y específicamente en el corazón del Valle. Según el abogado, John Jairo Gómez Aguirre, corresponde a la primera autoridad del municipio a velar y garantizar el acceso al servicio de salud en cada municipio y hacer lo necesario para que sean las mejores condiciones para el ciudadano. Las administraciones municipales y el gobierno de la gente para la gente se deben comprometer con la ciudadanía tulueña a establecer un equipo de personas adscritos a la Secretaría de Salud Municipal que se encarguen de la vigilancia, control y seguimiento a la oportunidad de atención al ciudadano. Tenemos que ser capaces de controlar los tiempos en las EPS, tanto subsidiadas como contributivas. Tenemos que ser capaces de reportar a la Superintendencia de Salud las malas atenciones, de ayudar al ciudadano en los reclamos jurídicos. Entre todos, los ciudadanos, los jueces de la República y la Secretaría de Salud del municipio, tenemos que ser equipo para defender al ciudadano de los atropellos de las EPS. Su propuesta como precandidato a la Alcaldía incluye establecer acciones para beneficiar a los usuarios en salud. Tenemos la obligación más importante de vigilarlos, controlarlos y reportarlos para eventuales sanciones de la Superintendencia. Ellos captan el recurso de la UPC que paga el ciudadano en el régimen contributivo y el que paga el Estado en el régimen subsidiado. Y con ello deben atender oportunamente al ciudadano. Hoy, hoy no hay quien defienda al ciudadano en un municipio. Y en el gobierno de la gente para la gente va a haber el equipo de personas con la formación académica y el conocimiento en la materia para defender al ciudadano de los atropellos, malos tratos y tratamientos inoportunos de la EPS. Dijo que se debe establecer un control estricto a la prestación de los servicios en las EPS. Es igual el procedimiento. Los municipios hacemos el control que la ley 100 nos otorga de vigilancia, control y reporte a la Superintendencia de los malos procedimientos y tratamientos extemporáneos a las personas. Afirma que en su recorrido por toda la ciudad el tema del mal servicio en salud es una de las principales quejas de la ciudadanía tulueña. Sí, lastimosamente el ciudadano se acuerda de la mala atención en salud cuando tiene un pariente o está enfermo el mismo. Pero uno va a cualquiera de las EPS, sobre todo las del régimen contributivo y el servicio es pésimo. Las instalaciones no son adecuadas. Uno ve a los pobres ciudadanos pidiendo una cita a dos y tres meses. Y fuera de eso, en locaciones que no son aptas para atender gente y más gente con problemas de salud. Entonces hay que exigir, hay que exigir y denunciar cuando la EPS o la IPS, que es el hospital o el centro donde atienden físicamente al enfermo, no presta el servicio adecuado. También debe hacerse un seguimiento permanente para que los servicios en salud sean oportunos. La precandidata al Consejo de Tuluá, Margie Galvez, expuso sus propuestas para aspirar a una curul en la Corporación Edilicia, en la que se destaca su trabajo por la niñez con valores espirituales. Soy tulueña, una mujer apasionada por lo que es la obra social, me encanta servir y soy aspirante al Consejo Municipal de Tuluá. Me he preparado, soy psicóloga de profesión, una persona que le coloca el corazón a todo lo que hace. Mi deseo es poder, desde la plataforma del Consejo Municipal, impulsar proyectos que tengan que ver con toda la inversión social, el tema de la salud mental, de la niñez y de la adolescencia. Los tulueños pueden esperar de Margie Galvez Hermida una mujer comprometida con Tuluá, una mujer que ama servir, que desde el Consejo Municipal va a trabajar fuertemente por la niñez, porque considero que la niñez es la base de la sociedad. Si queremos adultos sanos, adolescentes sanos y jóvenes sanos, tenemos que empezar por esa niñez que es la base de la sociedad. Van a encontrar una mujer comprometida, muy responsable, muy trabajadora, muy honesta en todo lo que hace. Nosotros queremos promover proyectos desde la infancia, desde las escuelas, todo lo que es el sector educativo, que los niños sepan qué es la drogadicción y que no caigan en ellas. Es muy importante fortalecer la parte de la salud mental. Un niño con una buena autoestima es un niño que no va a caer fácilmente en las drogas, ni en el alcoholismo. Entonces, generando proyectos, apoyando propuestas y proyectos que ayuden a la prevención y la promoción de la droga. Y si ahí tenemos adolescentes que ya están consumiendo sustancias psicoactivas, entonces proyectos que podamos ayudarlos a ellos a salir de allí. Dios tiene que estar en todo lo que nosotros hagamos, Dios tiene que estar en nuestros corazones. Soy una mujer convencida de que el valor fundamental en la vida del ser humano es Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, entonces fácilmente puedes respetar a tus padres, honrar al prójimo, amar al prójimo, servirle, perdonarlo. Entonces Dios es fundamental. Si sacamos a Dios de la ecuación, pues mal, nos va muy mal, pero Dios tiene que estar ahí. Yo creo que viviríamos en un mundo muchísimo mejor si no tuviéramos tanta religión y tuviéramos más a Dios en nuestros corazones. A veces decimos buscar a Dios, pero lo hacemos en un acto religioso. Vamos a una iglesia, vamos a un lugar donde decimos que le buscamos, pero nuestra vida no está hablando de Dios, no hay un cambio, no hay una transformación. Y creo que cuando tú tienes a Dios en el corazón, eso habla de ti. Tiene que ser una persona diferente, que la familia, que tus amigos, la comunidad vean que tú tienes a Dios en el corazón, porque tus actitudes lo dicen, la forma de hablar, de actuar, habla de que Jesús vive en ti. El tema político es algo que está muy estigmatizado aquí en nuestra sociedad, pero eso nos habla de algo, nos está diciendo que hay una crisis también allí en el sector político. Y se necesitan personas que sean honestas, personas transparentes, personas que tengan a Dios en el corazón, con valores, con principios. Y creo que Margie Galvez Hermida es una mujer que tiene a Dios en el corazón y que vamos a llegar a trabajar. No necesitamos el consejo para empezar a trabajar, ya venimos trabajando hace años atrás, haciendo gestión social acá en Tuluá, y vamos a ver el consejo como una plataforma para poder llegar a más sectores, a más población acá en Tuluá. El trabajo que lideramos con la Fundación Amor en Acción, ha sido un trabajo hermoso, como su nombre lo indica, Amor en Acción. Identifica a un grupo de personas que somos voluntarias, que le colocamos el amor a lo que hacemos. Llevamos al amor a la práctica. Y hemos llegado a más de 3.000 niños en estos años que llevamos trabajando, no solamente a ellos, a sus familias, a todo lo que tiene que ver con ellos. Y es una campaña, ha sido una campaña donde hemos generado o llevado a los niños a que vivan con valores, con principios, les hemos llevado Jesús a ellos. Y hemos visto como familias han visto el cambio en ellos, niños que antes eran muy rebeldes, ahora están más obedientes, son niños que han mostrado un cambio importante. Y a través de la fundación hemos aportado el tejido social de Tuluá. Hemos llegado a colegios, a clínicas, hospitales, a muchos barrios de aquí de Tuluá. Y ha sido un trabajo bien bonito porque la gente ha podido ver que hacemos una gestión bien importante. Vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen los deportes en CNS Noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 950973, celular 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio 15 del 2019 para las siguientes carreras. Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agropecuaria, Tecnología en Agropecuaria Ambiental, Tecnología en Logística Empresarial, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Con énfasis en Inglés y Licenciatura en Ciencias Sociales. Inscripciones en nuestra página web, tripleleo.useba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Internacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Buenos días, señor presidente. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero. Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. ¿Y Chontico, ah? ¿Ah? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. El equipo femenino de Cortuloa salió vencedor ante el Deportivo Pereira. Un partido amistoso de preparación para la Liga Profesional Femenina Colombiana. Muy bueno. Queríamos seguir acumulando unidades de entrenamiento y más con fútbol. Enfrentamos un buen equipo que viene en construcción. Y nos sirve para mejorar línea por línea. Mirar qué tengo, qué falencias tenemos como equipo y por el resultado también positivo porque se gana. El equipo femenino de Cortuloa ha tenido una temporada fuerte de entrenamiento y está lista para la Liga que se aproxima. Hemos consolidado un equipo bueno, humilde, sencillo. Nos falta seguir cohesionando equipo que es lo que nos falta durante esta semana. Vamos a intentar por todos los medios posibles tratar de seguir haciendo equipo que nos ha costado. Y bueno, esperemos que no haya más lesionadas, que las que estén golpeadas se recuperen pronto para poder estar el día 15 ya con todo el equipo titular. Los amistosos ya están fuera de lugar y es momento de enfrentar lo que tanto han esperado. Duro, complicado porque América va a ser local y creo que va a salir a buscar su resultado. Pero esperemos Dios mediante que podamos hacer nosotros una gran presentación. La capitana del equipo femenino de Cortuloa dio el balance del partido contra el Deportivo Pereira. Lo más importante fue que se ganó. Creo que estos partidos de preparación son importantes para nosotras porque ya casi va a empezar el torneo. Y bueno, ganar es un primer paso y queremos llegar a clasificar a una Copa Libertadores. La capitana del equipo es consciente que está rodeada de mujeres fuertes y con capacidad de decisión. Y su confianza está 100% opuesta en ellas. Yo creo que lo más importante es aportarle al grupo. Aportarle al grupo, creo que todas somos iguales. Eso no importa quién tenga la banda de capitán. Lo único es que todas aportamos el granito de arena. Y no, ya todas estamos motivadas y preparándonos para el partido que viene, que es América. Sabemos que es un equipo duro. Ya lo hemos enfrentado y bueno, queremos la victoria y para eso estamos trabajando. Bueno, precisamente, ¿qué se va a implementar en este partido que no se hizo hoy? Si se cometen errores, hay que volverlos a retribuir. Pues yo creo que el profe tiene los videos, los va a analizar, va a mirar qué fue lo que hicimos mal, qué hicimos bien para mejorar. Preparación que ha tenido desde enero y el sueño del equipo es clasificar a la Copa Libertadores. El poder femenino en el fútbol ha sobresalido al igual que sus goles. Liza Ayajaira Cardoso García, arquera del Cortuloa, habló con CNC Noticias sobre la preparación que ha tenido en el fútbol. Veamos. Inicio a los siete años en el Club Deportivo Generaciones Palimanas. Siempre fue mi carrera ahí, hasta el 2016, donde decidí jugarla profesional con Deportes Quindío en las dos ligas anteriores. He estado en Selección Colombia en el 2010, en el 2012 estuve en mi primer mundial, en el 2014 estuve en la Sub-20, Suramericano Sub-20. Y en el 2016 tuve la oportunidad de estar en una Copa Libertadores con el mismo Club Generaciones Palimanas. Ayra Cardoso García, mujer que le ha entregado su vida al fútbol, el viajar por el mundo y competir ante otros equipos la llena de emociones al ver que existen mujeres con su misma pasión. Muchas experiencias, lo más bonito es un mundial, creo que es lo más grande que tenemos en estos momentos, una competencia que te exige mucho. Estuvimos en un buen grupo, contra Canadá, contra Nigeria y contra el alfitrón, entonces fue muy importante, yo creo que es la experiencia más bonita que tengo. Bueno, fútbol internacional, ¿qué se siente traer toda esa experiencia acá, al Cortuloa? Es muy bonito, porque como te digo, nada como escuchar el himno de tu país en otro lado, ver que tienes que dar todo por un país completo, por tu familia, por las personas, entonces uno va cogiendo una madurez, una madurez sobre la profesión que se tiene y gracias a eso se me dio la oportunidad ahorita en el Cortuloa. La concentración es la clave en cada partido para atajar cada tiro de las oponentes, no dejar pasar la pelota por su arco es siempre el objetivo. Nuestro principal amigo es ese, estar muy concentradas con la pelota, con las jugadoras, con las compañeras, decirles que siempre no pierdan la vista, que no se desconcentren por nada y estar siempre centradas en ganar, en llevar el equipo hacia adelante y ganar. Mientras haya seguridad atrás, el resto se va a ir dando. Ahora debe enfrentar la Liga Profesional Femenina de Fútbol para la cual se ha preparado. Creo que Cortuloa ve fuerte a rivales más que todo de Bogotá, hablando de un Santa Fe, de pronto un Millonarios, aunque tuvimos unos encuentros con ellos y fueron muy parejitos. Así de más, esperar Huila y Nacional. La arquera nacida en Florida Valle, como muchas de las mujeres que se dedican al fútbol, ha sido víctima del machismo. Se sabe, se sabe. Uno a veces ya como que ya deja pasar los comentarios, ya no hay que darle como importancia a algo que realmente no te está ofreciendo algo positivo en tu vida. Mucha gente no le gusta, mucha gente dice no, que marimacho, que no, que eso es de hombres. Pero si ustedes, yo hay veces cuando me hacen esa pregunta, digo, si usted como hombre supiera lo que nosotras como mujeres sentimos cuando estamos allá adentro, no me haría la pregunta. Entonces es un sentimiento diferente, es un sentimiento que uno dice, me llena el alma. Te lo puedo asegurar que muchas aquí trabajan, estudian y juegan fútbol porque lo sienten, porque es algo que tenemos en el corazón. Entonces, si nos toca en estos momentos ahora sí, vamos a darle hasta donde más podamos. Más adelante esperamos poder vivir de esto. Si no se puede, nosotras yo sé que las mujeres vamos a seguir luchando hasta el final. Una mujer guerrera que enfrenta la vida sin miedo y atrapa balones con firmeza, que defiende su arco a capa y espada para ver a su equipo en la cima. Tuluá tiene campeón nacional de ciclomontañismo. Se trata de Alex Juan Pablo Zapata, un joven de tan solo 19 años que conquistó las montañas de Manizales del alma. Pues la verdad nos hemos preparado demasiado bien para enfrentar ese campeonato nacional que fue realizado en Manizales. La verdad un gran balance nos ha dado para la ciudad de Tuluá, para el valle, para mi equipo, para los entrenadores y toda mi familia. El ciclomontañista tulueño monta desde los 6 años. Desde temprana edad en el Club Corazón Ciclístico aprendió a tener mentalidad de triunfador y hoy en día ve los resultados de un arduo entrenamiento. Sí, la verdad nos hemos preparado muy bien para ganar y la verdad siempre vamos a verlo todo. Alex Juan Pablo Zapata se prepara para competir en los próximos Juegos Nacionales. El Club de Ciclomontañismo Corazón Ciclístico dio una excelente representación de Tuluá en el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo en la ciudad de Manizales. Tuvimos una muy buena representación del club y estuvimos con nuestra entrenadora, la idea de Alexandra Plaza, que es la entrenadora departamental y seleccionadora por Indervalle. Estuvimos representando nuestro club, Tuluá y el valle por supuesto, porque éramos ya selección valle. Hicimos una muy buena representación ante lo que fue el ciclomontañismo con Alex Juan Pablo. Sigue mostrándose sus muy buenas cualidades ante la velocidad en la prueba de Eliminator. Ya con este año son tres años seguidos consecutivos con la medalla de oro. En los relevos tuvimos por equipos el bronce y tuvimos un oro muy destacado que fue el de Juan Fernando Monroy. Yo creo que es la primera vez que el valle tiene o tiene un oro en la categoría élite. Las damas máster lograron medalla de oro con la entrenadora Lady Alexandra Plaza. El Club Corazón Ciclístico prepara a jóvenes enamorándolos de este deporte, convirtiéndolos en campeones nacionales. Somos muy lúdicos, trabajamos muy bien con ellos, los llevamos desde muy pequeños. Por lo menos ejemplo con mi hermano Alex Juan Pablo lo tenemos desde los seis años, ya en este momento tiene 19. Ella es una muy buena escuela, muy buena formación, muy buen trabajo, sin pasarnos. Siempre ha sido muy lúdico, muy lúdico. Como pueden ver nosotros tenemos los niños desde los cinco, seis, siete años y los vamos formando. Y ya ellos van inclinándose por la parte de lo competitivo y ya se van encarrilando a esta parte. Tuluá es el escenario ideal para practicar ciclomontañismo por sus condiciones geográficas. Bueno, en Tuluá yo pienso que ante el valle yo creo me atrevería a decir que es la capital ciclística en lo de ciclomontañismo. Por lo geográfico y por toda esta cuestión es una locura el ciclomontañismo. Si nos tomamos de pronto la tarea de tomar persona o un registro o algo así los lunes, miércoles y jueves, creo que son los días que sube más gente de noche en ciclomontañismo. Y en las madrugadas, en la madrugada también monta mucha gente y en las mañanas. O sea que yo creo que alrededor de Tuluá hay muy buen índice de los tulueños montamos en bicicleta allá. Corazón Ciclístico se destaca por ser un club lúdico con enfoque competitivo, donde cerca de 40 deportistas se forman integralmente. Se cumplió la instalación de los Juegos Panamericanos con la presencia del presidente del Comité Olímpico y otras personalidades deportivas, así como el acompañamiento de la gobernadora del valle, con el fin de definir los detalles para la realización de estas justas que se realizarán en el 2021. Los Juegos Panamericanos ya tienen asegurados los recursos financieros y humanos para su realización, aseguró la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro. Ya tenemos nuevo el director del Comité para los Juegos, que es José Luis Echeverri, vinieron los delegados de Coldeporte, de Baltasar de Medina, que es el presidente del Comité Olímpico, el secretario general del Comité Olímpico, el sector privado que está representado por Roberto Pizarro y por Adrián Herrera, y nosotros, por supuesto, de la parte institucional, tanto la alcaldía como la gobernación del Valle del Cauca, ya tenemos cronogramas, ya tenemos los recursos que tenemos cada uno que incluir en los presupuestos para poder lograr que estos Juegos lleguen a feliz término. Así que, de verdad, nos sentimos muy contentos porque ya le vemos, como usted dice, ya le vemos cara. Estos son los Juegos Panamericanos del 2021 Junior, que van a poder disfrutar los vallecaucanos, los colombianos y todos los países que vienen a visitarlos. Una cosita, ¿ya se garantizan los recursos para el año 2021? Sí, ya se están garantizando, por lo menos los del año próximo se garantizan, nosotros los incluimos en presupuesto y lo mismo hará Coldeportes y lo mismo hará el municipio de Cali. El presidente del Comité Olímpico dio su visto bueno a esta primera reunión. Hoy hay dos hechos importantes para destacar. Primero, la instalación ya de manera oficial del Comité Organizado de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, y lo segundo, la responsabilidad del doctor José Luis Echeverry como director de los Juegos, que es la persona que, desde luego, tiene que tener bajo su responsabilidad todo lo que tiene que ver con la buena marcha de la organización del evento. ¿La instalación de la mesa permite que haya un avance significativo en la organización de la mesa? Desde luego, yo creo que ya tiene forma la organización, ya hay unos compromisos adquiridos con Panamés porque debemos empezar a cumplir a partir de la instalación de este comité organizador y la tarea inmediata que tiene el director de los Juegos a nombre del comité organizador es preparar la presentación que debe hacer Cali en la Asamblea de Panamés por el 25 de julio en la ciudad de Lima. Trabajo grande con Coldeportes también. Hay que ir a Bogotá la semana entrante a mirar algunos temas atinentes al presupuesto y al trabajo que hay que desarrollar y terminar lo que tenemos que presentar en Lima el 25 de julio en la Asamblea de la Panam y adicionalmente en la Asamblea de la CODEPA donde hay que hacer sendas, presentaciones sobre lo que vamos a tener en el Valle del Cauca en el marco de los Juegos Panamericanos 2021 en el mes de julio. Adicionalmente, esperar la visita de septiembre donde viene todo el staff de la Panam Sports a Cali y al Valle del Cauca a revisar cada uno de los temas, los escenarios deportivos vienen las confederaciones panamericanas, o sea que vamos a estar bastante copados desde este inicio hasta lo que falta de aquí a que lleguen los Juegos en dos años. 41 países han participado. 41 países son los que participan, son los que componen la Panam Sports que es la Asamblea son 41 comités olímpicos de toda América, desde Estados Unidos hasta Uruguay pasando por todas las islas del Caribe, islas pequeñas, pero que tienen comités olímpicos o sea que, bueno, vamos a trabajar en esos 30 deportes que además se adiciona al fútbol y el patinaje artístico que son dos deportes que ingresan a Juegos sin confirmar pero ya nos recibimos la notificación de que el fútbol seguramente va a estar también en Juegos Panamericanos y bueno, miraremos alternativas de escenarios tanto en Palmira, Uga y Jumbo que pueden ser de pronto ya que el Pascual Guerrero va a estar totalmente copado con lo que es el rugby, la arquería y además las ceremonias de inauguración y clausura. Un equipo que ya comenzó su preparación para este gran reto del Valle y Colombia. Hasta aquí los deportes, nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. Para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos, estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada. Dientes perfectos. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. Un paciente de 90 años con enfermedad cerebrovascular necesita desde hace varios meses insumos por parte de la EPS Medimás, pues no puede valerse por sí mismo. Su pariente pide solución a esta difícil situación. Ella es Liliana Ángel, quien sufre por el abandono en que la EPS Medimás tiene a su tío de 90 años, Gabriel Emilio Ordóñez Holguín, quien requiere de manera urgente insumos para garantizar su calidad de vida. Es un abuelito de 90 años, el cual tiene un diagnóstico de trombosis. Hace más o menos dos años fue diagnosticado porque le dio una parálisis de la entidad de Medimás y recurrí a una acción de tutela, pues porque somos de escarzos recursos para poder asumir los gastos de pañales, pañetos húmedos, parte de alimentación de él. La acción de tutela fue fallada a mi favor, pero esta es la hora que la entidad de Medimás no me hace entrega de los insumos para él. He estado en juzgados, tengo sanciones, tengo desacatos, tengo acción de arresto de 30 días para esa entidad y esta es la hora que Medimás ha pasado por encima de todos esos desacatos. Entonces me vi en la tarea de moverme, como dice el cuento, porque somos de escasos recursos, semanalmente son 60 mil pesos en pañales y en realidad a veces no los hay, porque él es un abuelito que no tuvo esposa, no tuvo hijos, está a cargo de mi mamá y pues yo trabajo a medias para poderlo lidiar a él, ya que mi mamá también es una paciente con un diagnóstico cervical en su columna. Ni las tutelas, ni desacatos, ni fallos a favor han logrado que su tío reciba los pañales que necesita. Hace dos meses, lo único que Medimás me ha entregado son tres paquetes de pañitos húmedos. Dios bendiga los tres paquetes de pañitos húmedos, pero la realidad lo que yo necesito son los pañales, porque es que semanalmente son 60 mil pesos. Y cada vez que voy a Medimás, Medimás me hace entrega así de las órdenes. Voy a la farmacia que queda al piecito de ellos y la farmacia me dice que hay que esperar, ya llevo dos meses en espera. A la situación económica de la sobrina del paciente se suma la condición de salud que requiere atención especial. Él tiene días buenos, días regulares y días críticos. Hay días que me toca salir con él para la clínica, hay días que lo puedo manejar en la casa, pero pues como Dios le tenga el día, como dice el cuento. Lo que yo solicito es que Medimás haga efectivo, por favor, la entrega. La mujer hace un angustioso llamado para que Medimás resuelva la entrega de insumos a este adulto mayor que no puede valerse por sí mismo. Una nueva jornada pedagógica desarrolló la Escuela de Policía Simón Bolívar, esta vez con la actividad donde el uso del idioma francés fue indispensable. La importancia de hablar otro idioma tiene lugar dentro de la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde se explora el francés también como una opción. La posibilidad de tener contacto con otro idioma siempre será muy importante para la construcción de un nuevo conocimiento. Hoy, el Día del Francés, se toma la Escuela de Policía Simón Bolívar y hace parte de una estrategia para que nuestros muchachos, futuros profesionales de policía, tengan la oportunidad de tener contacto y tomar en cuenta la posibilidad de aprender otros idiomas, lo que evidentemente debe redundar en el mejoramiento del servicio de policía. Es muy importante para ustedes también, papás, mamás, que le den la oportunidad a sus hijos de conocer otros idiomas, así ustedes no los hablan. La globalización, la hiperconectividad y todos los elementos que hoy día hacen parte del nuevo entramado social, le van a facilitar a sus hijos la vida siempre y cuando ustedes les den las herramientas para que tengan esa posibilidad de hablar un idioma diferente. Hoy, el Día del Francés nos concentra alrededor de Francia, una de las grandes naciones del mundo, potencia en siglos XVI, XVII, que tuvo la oportunidad de tener pensadores en el Renacimiento, grandes artistas y sobre todo una producción intelectual muy importante y que hoy, en el presente, sigue siendo un motor incesante en Europa. El francés, al igual que el español y otras lenguas romances, vienen derivadas del latín. Es importante que nosotros les enseñemos a nuestros niños cuáles son esas lenguas romances, el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Estudiantes de las BOL no fueron inferiores al reto y demostraron sus habilidades. Buongiorno, mi amigo, ¿sabas bien? Mi nombre es Torres Quiñones Juan Carlos. Una pequeña explicación que me puedo utilizar todos los días de la saludación. Salud, buenos días, buenos días, buenas noches, au revoir, a todos los días, a todos los días, a todos los días, a todos los días. Buongiorno, mis amigos, di a la patria. Mi nombre es Balberdi Michael. Buongiorno, mis amigos, di a la patria, a todos los días, 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 a todos los días. Una apuesta educativa para el uso de lenguas extranjeras dentro de la formación policial. Hasta aquí la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!